¡Suscríbete! Esta mañana he tenido la posibilidad y creo que es un, que en cierto modo el privilegio, porque como no, ha sido un acto de extinción, de poder entrevistar al Ministro de Educación. El Ministro de Educación actual, el señor Ángel Hernández, asumió su gestión, se van a cumplir ahora tres meses, fue en el mes de agosto cuando fue designado por el Presidente de la República y a los pocos días asumió el cargo. Es un hombre que viene del ambiente académico, del ambiente universitario. De hecho es doctor en Educación, su especialidad en la educación no se le reconoce como activista en otra cosa que no sea la de impartir docencia en universidades del país, en dedicar sus capacidades al tema educativo en nuestro país. Con esta decisión del Presidente de la República de designar en el cargo a un hombre como él, estaba dando un giro a lo que ha sido la tradición de las designaciones que se han hecho hasta este momento en el Ministerio de Educación, desde que nosotros tenemos el 4%, recordemos que el 4% es una conquista de la ciudadanía dominicana, es decir, el 4% este pueblo lo conquistó a golpe de calle, fue ahí en la calle, el viernes amarillo, las jornadas amarillas, las sombrillas amarillas, lo amarillo se hizo popular y había gente joven y mujeres y hombres que estaban hasta en oficinas públicas y ahí estaban con su amarillo. Y logramos conquistar una promesa y logramos conquistar el 4% para la educación del país, cuando asciende el gobierno de Danilo Medina, que venía de una negativa de su antecesor, que era Leonel Fernández, que decía que no era problema de recursos y bueno, se aprueba el 4% y estamos diciendo que desde el año 2013, República Dominicana ejecuta un presupuesto que favorece al Ministerio de Educación como a ningún otro ministerio en el país. No hay un ministerio que tenga las ventajas económicas, las capacidades económicas que tiene el Ministerio de Educación. Y usted dice 2013, 2014, 2015, salte al 20, son 8 años, 22, 10 años. 10 años desde que estamos ejecutando el más maravilloso presupuesto que se haya podido tener. ¿Qué nos encontramos nosotros a 10 años de la aprobación y la destitución de un 4% del Producto Interno Bruto a la Educación? Que el otro día recibí un video que me llegó de Miches, donde un profesor está con sus estudiantes montando unos palitos como si fuese una cosa de juguete. Los muchachos en el campo saben que cuando no había dinero para los juguetes, usted cogía, a la abuela se le partía el plato, a la mamá usted cogía un pedazo de un plato, un pedazo de otro plato, usted cogía un campumbo que se encontró en una esquina, una cosita que encontró allí, pelaba un cosito, ponía un trapito y decía que eso era un juego de cocina con los restos de la cosa que había en la casa. Muchos muchachos de nuestros campos siguen jugando al juego de cocina, improvisando con los trastes rotos de mamá. Eso era lo que parecía un invento, porque no había ahí espacio para ningún tipo de cosa seria. O sea, estaban montando literalmente una escuela en una comunidad campesina de Miches con pedacitos de cosas que encontraron. ¿Saben por qué? Yo no quiero decir que esté mal que ellos hagan eso. De alguna manera hay que distinguir, honrar y saludar que los maestros se empeñen hasta ese punto. Pero eso lo que significa es que ahí el 4% no llegó nunca. El 4% no llegó nunca. Aquí el 4% hay muchas comunidades donde todavía no ha llegado. Nosotros tenemos una escuela que funciona en un barrio de Santo Domingo, que de repente, ¡pot!, le ponen un candado a la escuela. Y es que el local era alquilado y el Ministerio de Educación debía años sin pagar el alquiler. Y la gente dijo, no, ustedes se llevan su cosa para allá y yo voy a cerrarme. Y cerraron y tuvieron que llegar a un acuerdo. Aquí tenemos una escuela que funciona en un local de un bar. Un bar, era un bar. Y la gente del bar prestó la escuela. Y en ese bar funciona la escuela. Aquí tenemos escuelas que están en el centro de la ciudad para personas con discapacidad. Y no pueden tener ni siquiera la dignidad de tener una escalera para personas con características, digamos, que viven de alguna manera en condiciones distintas, que van en una silla de ruedas, madres. Y eso estaba ahí. Yo vi eso cuando la senadora del Distrito Nacional lo denunciaba en el Congreso, Freddy de Raful, diciendo, de esa escuela, en el centro de la ciudad, en la zona universitaria. Y no había forma de que la atendieran. Y usted se pregunta, ese es el, ese se la, digamos, porque eso es lo que vemos, eso es lo que se ve. Ese es la más, el mensaje más elocuente, de que el 4% algo pasa, porque 10 años después no podemos tener escuelas que tengan letrinas. Niños que van y niñas que van al mismo hoyo de letrinas. Si hay un signo de la visería, se llama letrinas, se llama letrinas. Con todo el bajo que eso implica, los muchachos y las muchachas en el mismo hoyo. Eso me mandaron una imagen de la región sur del país. El país tiene, sí, se hicieron muchas escuelas y esas son las que se presentan en los anuncios. Uno de los grandes problemas nuestros es que no miramos detrás. Es como cuando usted limpia una casa y usted tiene la sala muy linda todo y los muebles y todo bien. Y cuando usted mueve el mueble, debajo del mueble, detrás, está la mugre. Eso pasa con la educación dominicana. Hay una mugre detrás del sistema, de la cara del sistema, que no hay explicación para que eso sea así. De modo que, y yo les decía que el presidente de la república, Luis Abinader, rompió la tradición. ¿Cuál era la tradición hasta ahora? La tradición era que se designaba políticos. Él lo hizo, de hecho, al principio, políticos de alto nivel, de los partidos. ¿Cómo tú le vas a dar el presupuesto tan grande de la educación a administrar a alguien que no es del partido o activista del partido? Y claro, mucha gente hizo la transición. El Ministerio de Educación tenía una puerta, una puerta giratoria. Usted entraba como ministro y salía como candidato a la presidencia. Eso es lo que ha pasado. Si el 4% no le prestamos atención, eso nos va a ocurrir siempre, que una persona entre como ministra y salga como candidato a la presidencia. Y eso lo que significa es que la educación se va abajo. Esa no es la prioridad. No es la prioridad. De modo que encontrar a una persona que no tiene interés en que va a postularse para la presidencia o nada de eso, o por lo menos, porque hay algunos que ni siquiera lo han dicho, pero el mensaje de la fuente, que no muestre ese interés, es importante. Y lo que ha dicho el ministro de Educación hoy es que si el año que viene hay más escuelas como esas que estén en un bar, que si el año que viene hay más escuelas como la que le mostré de Miches, en realidad, él deja el Ministerio de Educación y se va para su casa. Él deja el Ministerio de Educación. Ha dicho hoy, eso es un compromiso. El compromiso suyo es que tiene que solucionarse eso, pero no es lo único que ha dicho. Ha hablado de una estructura, dice hay mucho que investigar. En el Ministerio de Educación se está investigando la Cámara de Cuentas, está la Contraloría General de la República y está el Ministerio de Personal, que según los datos que me adelantan algunos, podría ser que en el Ministerio de Educación, en su sede central, de cada 100 empleados hay 40 que no asisten. Él dijo que no tiene exactamente la cifra, pero reconoció que allí hay más gente designada que las que acuden a trabajar. Entonces, yo creo que este es un tema relevante. Lo ha sido siempre y lo fue para el pueblo dominicano. Este pueblo ha sido un pueblo enamorado de la idea, de que la educación es la que nos va a sacar, la que nos va a hacer mejorar en todos los aspectos, de que nosotros tenemos que salir de esa educación deficiente, de que tenemos que empezar con los niños y con las niñas, que esta sociedad tiene un futuro si se cambia con la gente más joven. Pero, ¿qué ha pasado con el dinero de educación? El Ministro de Educación hizo una radiografía absolutamente muy generosa, muy completa de lo que él ha encontrado. Ha encontrado 6.000 equipos electrónicos que estaban destinados a ser enviados a demolerse, o a ser que se llego con ellos, a bienes nacionales que no servían, supuestamente. Lo revisaron y estaban buenos. 6.000 mesas para las escuelas, que las carcomas se lo comieron en almacenes. 36.000 mesas que estaban acumuladas unas sobre otras, y que ahí hay cualquier cosa. De modo que, tomando en cuenta la importancia de esa conversación, yo me voy a quedar aquí, voy a ir a una pausa, y cuando regrese de la pausa quiero compartir parte de esa entrevista, solo parte, porque el tiempo mío no me daría. Eso cortesía, por supuesto, del programa El Día, que yo tengo el honor de dirigir en Telesistema, que como ustedes saben está en Telesistema desde las 6 de la mañana hasta las 8, y que estoy junto a mis compañeros David Álvarez Martín, Indira Suero y Germán Marte. Participamos todos de la entrevista. De modo que hago este cambio, y he escogido los momentos, digamos, más puntuales de esa conversación, y en un rato nos vemos también acá. Yo quiero que ustedes vean eso, y que hablemos luego de lo que el ministro dijo. Señor director, todo suyo, hacemos el cambio y regresamos. Gracias.